Indocumentados podrán manejar en la Gran Manzana. East Charlotte Nissan presenta Desde este lunes los inmigrantes indocumentados podrán solicitar su licencia de conducir en Nueva York. El proyecto de ley fue propuesto por la organización sin fines de lucro Luz Verde y aprobado por el Senado y firmado por el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en junio. De esta manera, Nueva York se une a otros dos estados que tienen disposiciones similares como California, que aprobó una ley en este sentido en 2015. Según la organización que promovió el proyecto en Nueva York, los requisitos para obtener una licencia de conducir estándar como inmigrante indocumentado son Solicitar un permiso de aprendizaje, aprobar un examen escrito, tomar un curso de educación del conductor, pasar una prueba de carretera y proporcionar documentos que demuestren su identidad, edad y residencia. Este espacio fue presentado por East Charlotte Nissan.